Bien como en tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable su valor, y nada en este mundo saciará, Jesús, su copa no se secará, tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque de mi sol, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador, tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, 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 No se secará, Jesús, tu copa no se secará, nunca amará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Señor, tu presencia es el cielo para mí. Por siempre, oh, tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo. Oh, Cristo, oh, Cristo. Amén.